Kiji Axis Cube, uno de los retos más satisfactorios del mundo de los cubos. Algunos de los puntos a destacar son Mejora de la coordinación ojo-mano Los movimientos precisos y fluidos necesarios para resolver el Axis Cube ayudan a desarrollar una excelente coordinación entre lo que ves y lo que haces. Aumento de la capacidad de resolución de problemas Cada movimiento en el Axis Cube requiere una planificación cuidadosa y una comprensión profunda de su mecánica. Esto fomenta el pensamiento lógico y la capacidad de encontrar soluciones creativas. Desarrollo de la paciencia y la perseverancia Resolver el Axis Cube puede ser un desafío, pero la satisfacción de completarlo es inmensa. Este proceso fomenta la paciencia y la perseverancia, cualidades esenciales para enfrentar cualquier obstáculo. Reducción del estrés Concentrarse en resolver un rompecabezas como el Axis Cube puede ser una excelente manera de desconectar de las preocupaciones diarias y reducir el estrés. Más allá de ser un simple juguete, el Axis Cube es una herramienta para desarrollar habilidades cognitivas valiosas. Al aprender a resolverlo, estarás entrenando tu cerebro para pensar de manera más eficiente y creativa. Además, formarás parte de una comunidad de entusiastas de los rompecabezas que comparten tu pasión.